What's up guys, bienvenidos a un nuevo video, subidas, bajadas con los Road to the Knockout. ¿Qué pasa con el mercado? Estamos en un punto alto. ¿Será que suban más o no? ¿Qué contenido podemos esperar este miércoles? Muchos One to Watch van a subir. ¿Qué tradeo se puede hacer antes del nuevo evento? Porque hay rumores de la promoción que llega después de los Rule Breakers Equipo 2. Mucho de qué platicar, así que vámonos por partes, como dice el descuartizador. Si no te gusta tradear, quieres vender o comprar monedas, us7buy esta opción. Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento. Link en la descripción. Este martes, ¿qué salió? En primera metieron a David Rohn, que estaba filtrado lateral o carrilero izquierdo del RB Leipzig. Es zurdo, alto medio, buen ritmo, pase más o menos. Yo me esperaba un poco más de pase corto y pase largo. Lo que sí tiene casi perfecto es la estadística de centros. Muy buena agilidad, muy buen balance. En general, buen regate para hacer un lateral izquierdo. Me gusta también la defensa y el físico cumple. ¿Cuánto vale David Rohn? Pues bueno, vamos a checarlo rápidamente. Y es que Fudbin nos dice que cuesta aproximadamente 36,000 monedas, 35 a 40k. En primera, ¿cuáles son las competencias? Está Alfonso Davis. Alfonso Davis le gana en ritmo. En pase gana Rohn. En regate están prácticamente idénticos. En defensa sí se lo lleva de calle Rohn. Y el físico gana Davis. O sea, realmente la estadía importante que le gana Rohn es la defensa. Ahora, tengan en cuenta que Alfonso Davis cada semana va a ir bajando y bajando y bajando. Y puede ser que este viernes llegue a 16. Y en dos semanas llegue a 12. ¡Vale la pena! Yo la verdad no lo haría. Me parece que es un SBC carnada. De esos que están baratos, no tienen malas stats, tampoco son los mejores. Que lo haces porque está barato, pero que le das poco uso. Y que a la semana o a las dos semanas ya no entra en tu plantilla. Y como cada martes, que ya se está haciendo una costumbre, salió Team of the Week 80 más asegurado. Del equipo de la semana número 1 al 5. Ahora, aquí lo interesante es que variaron los requisitos. ¿Se acuerdan que en las últimas semanas pedían un jugador de 85? Pues ahora no. Lo cambiaron por 3 medias 84 mínimo. Y eso claro que tuvo un impacto. Y es que las medias 85 se encontraban cerca de 11.000 monedas. Porque todo el mundo se esperaba que pidieran otra vez 85. Al no pedirlas, bajan casi a 9.000 monedas. Y por otro lado, las 84 que antes del contenido se encontraban por ahí de 2.900, 2.800 monedas. Sale el SBC, te pide 3 megas 84 y casi suben 1.000 monedas. Como tip, cada que se filtre un SBC de Team of the Week 80 más. Por ejemplo, en los próximos días, Scoreboard publica Team of the Week del 1 al 6. Eso quiere decir que el próximo martes también va a salir esta mejora. Creo que las 84 y 85 pueden llegar a subir cuando salga este SBC. Simplemente hay que atinar qué es lo que va a pedir EA. Puede ser que la siguiente semana vuelvan a pedir 85. Y entonces el mejor tradeo, la mejor inversión será comprar 85. O si vuelvan a pedir 84, nos enfocamos en 84. Estas inversiones, recuerden, se comprarían por ahí del viernes o sábado. Que suelen bajar las medias 84 y 85. Y pasemos a hablar de las noches mágicas de Champions League. Y es que este martes se jugaron varios partidos de la jornada número 5, la penúltima. Y como se dan cuenta, por ejemplo, Messi ya obtiene su primera victoria. Acuérdense. ¿Cómo mejoran las cartas Road to the Knockout? Tienen que ganar dos de tres partidos, a excepción de Odegaard. Ese es punto y aparte, pero dos de tres partidos. Victorias a partir del 30 de septiembre. Y clasificarse. Si se clasifican, tienen su mejora. Hay algunos que optan por esa doble mejora. Por ejemplo, Messi, si le gana la Juventus, va a ser media 94. A Aubameyang, ya está clasificado el Chelsea. Ya ha ganado dos partidos. Pero este viernes no va a ser media 91. Sino que solamente va a ser media 90. Phil Foden ya pierde la doble mejora. Sí va a recibir la mejora de clasificarse. Va a ser máximo media 89. Valer Verde también pierde esa doble mejora. Ya está clasificado el Madrid, por eso va a ser 88. Zule pierde esa mejora. El Dortmund no está clasificado matemáticamente, pero yo sí creo que va a llegar a 88. Bremer ni va a ganar la Juventus dos partidos. Y además está eliminado de la Champions League. Aspira Europa League. Eso significa que Bremer se va a quedar en media 86. El Milan ganó. Así que todo va a depender. Benazer puede ser primero 86 y luego 87. Todo va a depender si le gana al Salzburgo. Y esos fueron los únicos partidos del martes. Eso quiere decir, como resumen, que el único jugador que va a subir de media este viernes o sábado, que es cuando actualizan las cartas Road to the Knockout, será Pierre-Emerick Abameyang, que será media 90. Pero si el Chelsea ya está clasificado, ¿por qué de una vez no mejoran a Pierre-Emerick Abameyang a 91? Y es que Jay, en su sección de preguntas y respuestas, dice que aunque estén matemáticamente clasificados, la mejora por pasar de fase de grupos la obtendrán hasta el 4 de noviembre. Y pasemos a hablar de filtraciones, porque Willock fue añadido para salir vía SBC como carta Rule Breaker. Debe ser muy barata, es de la segunda división de Inglaterra. ¿Cuándo va a salir este jugador? El jueves. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, Willock es de la segunda división de Inglaterra. ¿Y qué tenemos filtrado hace algunos días? Los jugadores fundación de la segunda división de Inglaterra, Championship. Y además, los jueves EA siempre lo usa para cerrar el evento. El evento de One to Watch Sterling salió un jueves. Una carta rota de Knockout para cerrar el evento salió el jueves. Y ahora no va a ser excepción con las cartas Rule Breakers. Ese contenido, tanto Willock como los jugadores fundación, deberían de llegar este jueves. Y también Sheriff ya filtró los primeros nombres del Team of the Week número 6. Tenemos a The Licht. Tenemos a Kylian Mbappé. A la Tortuga. Y a Demelé. Tampoco es sorpresa. Tres asistencias, un gol. Si no sale, sería un robo. El robo del siglo. Yo creo que estos son los más atractivos. Puede ser que Sheriff, antes del contenido, filtre toda la lista. Pero aquí hay algo particular. Y es que The Licht. Ojo, si ustedes no saben, The Licht va a recibir mejora porque ya llegó a las tres victorias. Y a eso le sumas que va a salir el Team of the Week. Eso quiere decir que Matías The Licht va a ser media 87. Creo que es la primera vez que vamos a ver esto en FIFA 23. Esto ya ha pasado en anteriores años. Si tiene a The Licht, yo lo vendría. Sí, va a ser una muy buena carta cuando Landa gane un partido en el Mundial. Pero teniendo a Lacroix, que es una competencia directa y que tiene stats muy parecidos. Que te vale 80 mil monedas. Sí, The Licht, tú estás pagando más mejoras, que es carta dinámica. Pero ya subió demasiado. Si se dan cuenta, vamos a checar aquí a The Licht cuánto llegó a costar este mismo martes. 120 mil monedas. Y de repente, yo creo que alguien soltó la filtración. Creo que fue Sheriff o algunos grupos lo tuvieron antes. Y ya subió más de 60 mil monedas. Importante. Sale ese Team of the Week. Dembele Oro, yo creo que ya van tarde para invertir en él. El Mbappé Oro, si baja el mercado, se puede poner un poquito bajo el viernes. Pero no para tradear, güey. Es para tu equipo. Es una carta que va a estar bloqueada y es el mejor delantero centro del juego. Dembele, yo compré algunos a 60. Pienso venderlos en el hype. Y luego, cuando la gente los panique, tal vez ahí también los vuelva a comprar. Importante. ¿Qué contenido podemos esperar este miércoles? Team of the Week número 6. Tendremos igual vestas de plata y estrellas de plata. No creo que nos pidan IF. En las vestas de plata. Pero en dado caso que sí, van a subir los SIFs de plata. Yo prefiero esperar y de último minuto snipear. Porque sé que algunos todavía hacen tragos de plata. Mi recomendación, si tienen pocas monedas, pueden comprar platas también de la FL. Que sean buenos. Porque como vimos hace rato, se vienen los jugadores de fundación probablemente este jueves. Entonces, la gente puede matar a dos pájaros de un tiro sacando besas de plata. Y los jugadores fundación de la FL. Es un tip que les doy si tienen poco presupuesto. Y como vimos también en mi Instagram, todos estos One to Watch van a recibir mejora de IF este miércoles. Aquí solamente falta Renato Sánchez. Los que ya recibieron son Dybala, Sterling, Jesús y Dest. Si tienen alguno de estos jugadores de los One to Watch, yo los vendería antes de la mejora. Renato Sánchez, wey, Berguen. Tú los compraste a Descarte, véndelo antes de la mejora. ¿Quién carajos vas a dar a Berguen? No es una carta que todo el mundo quiera en su equipo. Lo mismo de Ligt, Rudiger, Chomeny. Y sí, te puedes subir todavía estas cartas un poco más de cara a la mejora. Pero lo más seguro siempre es vender en el hype. Y un tip que les voy a dar es que van a poder tradear, no sé, con un Renato Sánchez, con un Chomeny, con un Rudiger. Porque sí creo que horas después de que reciban la mejora, van a bajar. ¿Por qué pasa eso? Mucha gente tiene One to Watch, las cartas dinámicas, guardadas en su club, esperando a que mejoren. Y todo mundo cuando las mejora, venden al mismo tiempo. Y entre ellos, se meten el pie. Y entonces, Chomeny, yo lo pongo mil monedas más barato. Y hay otro cabrón y lo pone tres mil monedas más barato y así. Y va a haber un punto que es lo más complicado saber a qué hora, cuál es ese punto, que va a ser el más bajo. Que estoy inventando. Renato, otra vez se ponga a 4.30, 4.40. ¿Cuándo va a ser eso? Es lo más difícil. Puede ser dos horas después de contenido, tres horas, cuatro horas, una hora después. Y entonces va a haber un momento donde ya todo el mundo vendió y dijo, ah, caray. Varios dirán, ya está muy barato. Y entonces salen a comprar. Es un tip que les doy. Eso pasó con Gabriel Jesús. La semana pasada que subió. Hay que encontrar ese punto bajo. Pero sí se va a poder tradear con los One to Watch. Me gusta Chomeny. Me gusta Renato. Delic podría ser por ese hype de doble mejora. Rüdiger también. Y Tales también. Robert Lewandowski. Y como se pudieron dar cuenta, este martes no tuvimos Marque Champions. Puede ser que salgan el miércoles. Es una posibilidad. Años pasados, sí las han metido un miércoles. Aunque en FIFA 23, las dos creo que han salido. Las han sacado un martes. Puede ser como para que la gente se confíe y ¡pum! Y el miércoles te meten Marque Champions. O de plano y dice, oye, nos las vamos a tomar tranquilos. Y esa semana no tenemos Marque Champions. Y nos esperamos hasta la próxima semana, que es la última de Champions. Para ahora sí meter esas marquesinas de la UCL. Y si se han dado cuenta, el mercado está bastante alto. ¿Por qué? Una, venimos de recompensas de Food Champions. Eso hace que la gente tenga más monedas. Dos, el SBC de héroe no está tan caro. No hubo tanto pánico como lo esperábamos. Porque mucha gente no tuvo que vender equipo o cartas de su club para hacerlo. Habrán gastado 10K, 15K. Y tres, lo más importante, no ha habido buen contenido. No ha habido ningún contenido que genere pánico. Ni filtraciones del nuevo equipo. No ha salido ningún SBC transferible. No ha metido rondas. Por eso la gente está bastante confiada para comprar esas cartas. Y el equipo de Rule Breakers tampoco es tan bueno. Por eso, por ejemplo, ha habido subidas de algunas cartas especiales de los Rule Breakers. No hay nada interesante. El lunes, martes, siguen subiendo. Yo me esperaría, tal vez este miércoles antes de Rivals o el jueves pueda haber otra ventana. Si quieren comprar alguna de estas cartas Rule Breakers. El problema es que tú compras un Ramos. Y en el siguiente evento te sacan otro central de la liga francesa y francés. Probablemente Ramos, como sacaría una competencia, se ve afectado. Por eso, esas compras serían medio vaciegas. Así que tengan cuidado. Si Sok aún así me parece una carta interesante. Havertz también. Riverín no sé qué tan bueno sea. Munier creo que es una buena carta. Merino creo que también tiene algo de hype. Y Davinson pues hay mucho central de la Premier. Por eso yo aguantaría un poco para comprar cartas Rule Breakers. Porque una, en un mercado tan alto, a mí no me gusta comprar. Siempre que estamos en un mercado alto, tiene que bajar. Ya sea por oferta, por pánico. Y es la ley del mercado, la ley de la vida. Siempre cuando algo está en la cima, en algún momento tiene que bajar. Por eso mi plan a seguir, ahorita no pienso comprar nada. Yo creo que este miércoles me voy a enfocar en cartas One to Watch. Que haya mucho pánico. En cartas que vayan a mejorar. Y puede ser ahí uno que otro tradeo dependiendo del contenido del miércoles. Ya les dije, por ejemplo, platas de la FL. Si ven ahorita, cuando están viendo este video, usables. Que están en su punto bajo de los últimos días. Chequen la gráfica de Foodbin. Podría ser buen tradeo de bajo presupuesto. Y este miércoles también hay que esperar más filtraciones. Tienen que llegar ya del nuevo evento que se llama Fuera de Posición. Más o menos como los Shapeshifters. Pero creo que le van a dar otro nombre. Esta es la carta oficial. Y Sheriff, no sé, como que está dando medio pista. Se habla de Walker. Se habla también de Van Dijk. Yo no sé si estos desgraciados están haciendo predicción de Chicle y Pega. De Mendy y MSO. Que Van Dijk creo que también ahí lo pusieron. De central, de delantero, perdón. Pueden aplicar. Yo creo que están aplicando esa. Si le atinan. Si tienen información realmente ellos. Ah, pues dicen. Yo sabía, tenía la filtración. Si no, también pueden decir. Pues yo nunca dije que era filtración. Pero se está hablando de esos jugadores. Más como filtración. Tómenlo como rumor, chicos. Así que si tienen alguna carta oro. Yo vendería. Ya saben, los oros van a bajar cada semana. Y creo que es momento. El equipo no se vende. Ya les digo yo. El equipo no se vende. No es inversión. Pero si tienen alguna carta. Que sea oro. O que han subido mucho. Esos últimos días. Por ejemplo, los héroes siguen subiendo. Yo tomaría las monedas. Estamos en un mercado alto. Y ya por ahí tal es el viernes. O el fin de semana. Creo que habrá otra ventana. Para comprar esa carta que tú quieras. Para tu equipo. Y también el miércoles. Mucho contenido. Mucho perro contenido. Mucho de qué platicar en este video. Carta rota de knockout. Que juegan este miércoles. Por ejemplo, Rafinha. Si se dan los resultados. El Barça gana. Y el Inter empata. Pues Rafinha te puede subir 100k. El problema es que también. El Barça mañana puede quedar eliminado. Y Rafinha. Se queda con 86 de media. Pueden pasar muchas cosas. Como siempre les recomiendo. Es vender en el hype. Que subió más. Pues sí. Pero te hubiera pasado una tragedia. En ese partido. Y le hubieras perdido. Más. De lo que ganaste. Vamos a dejar el video hasta acá. Recuerda suscribirse. Dejar su like. Activar la campanita. Vamos por esa meta de 650 likes. Sobre todo. Si llegaron a esta parte del video. Me apoyarían bastante. Hacemos directos en Twitch. Twitch.tv diagonal. Clausenio 10. Abajo está en la descripción. Lo que no podemos hablar aquí. Por tiempo. Lo tocamos en riguroso directo. Ya. Mucho texto. Les mando un saludo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.